Bien, ya nos encontramos en el sector de Illapani, de aquí vamos a tomar los carros para poder avanzar un tramo más de unos 3 a 5 minutos para dirigirnos hacia las cataratas de Illapani. Hacia allá nos vamos a dirigir. Bien, ya salimos por allá. Aquí culmina el transporte terrestre en vehículo, y aquí vamos a dirigirnos a través de un sendero, vamos a ir caminando hacia la catarata. La distancia es aproximadamente un kilómetro, es lo que vamos a caminar el día de hoy. Facilito, ¿verdad? Los algunos que están agilitos no lo van a sentir nada. Sin embargo, estamos yendo con niños. Eso quiere decir algo, que el acceso se viene trabajando precisamente porque en un futuro no muy lejano, este recurso va a atender precisamente a familias. Familias que vienen muchas veces acompañados de niños, adultos mayores, y lo que la municipalidad viene haciendo es dando las condiciones. Entonces, a través del trabajo que se está haciendo ahora, se están dando las condiciones para poder, en un futuro no muy lejano, atender como se debe a nuestros visitantes. ¿Correcto? Muy bien. Y por aquí tenemos esta sorpresita. Quiero decirles, señores, que estamos en la zona de amortiguamiento del área de conservación regional del ACR Chuyapi-Uru-Saigua. Este es un lugar bastante simpático, y también de gran importancia biológica, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, hay ciertas reglas que debemos de tomar en consideración. Número uno, señores. Durante el tour, durante el tour y nuestras actividades, el día de hoy, la única huella que debemos de dejar es la huella de nuestros zapatos. Nada más. Nada más. ¿Correcto? No vamos a dejar botellas vacías, descartables, envoltoras de galletas, sobres de caramelos, nada de eso. ¿Correcto? Todo lo que estamos llevando, tenemos que hacerlo retornar. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Y también lo siguiente. A veces pasa, espero que no sea el caso, de que cuando venimos con jóvenes, sobre todo, vienen acompañados a sus parlantitos, los woofers, que les llamamos, y van escuchando música por el camino, ¿no? Esto a veces es un poquito como que aturde a las aves. Hemos venido a disfrutar de la naturaleza, a observar las aves, a observar la fauna y a observar la flora que también vamos a encontrar en el lugar. ¿Está bien? Entonces, señores, quiero precisar algunas cositas más. El guía va adelante. Nadie puede adelantar al guía. ¿Correcto? ¿Ya? Y atrás voy a pedir que, por favor, si está por acá nuestro amigo Alex o está alguien del equipo técnico, nos va a acompañar y alguien va a cerrar el grupo. ¿Correcto? Entonces, una persona va a ver atrás. A esa persona que de repente se siente cansada, quiere descansar, o de repente se siente indispuesto, lo vamos a atender en la parte de atrás con la persona que va a cerrar el grupo. ¿Correcto? La caminata no es muy exigida. Es un kilómetro del tramo que vamos a caminar. Vamos a sortear el río. Vamos a cruzar un puentecito que sea acondicionado. A diferencia de muchas otras cataratas que tenemos en nuestro medio, aquí cerca de Quillabamba, esta es la única catarata que tiene ese pozo donde es posible nadar. ¿Sí? Entonces, dicho de lenguaje sencillo, en Japán es una de las cataratas más bonitas. Y tal vez sea gracias a ello que por primera vez, a nivel de toda la provincia de la convención, ahí están los habladores, tal vez sea por ello que a nivel de toda la provincia de la convención, este es el primer proyecto, la primera municipalidad que invierte en un recurso. Muchas municipalidades han invertido, sí, en la parte, digamos, en instalar una oficina de información, poner las bases para el desarrollo del turismo. Pero por primera vez, esta municipalidad está invirtiendo en un recurso. Quiere decir que a nivel de toda la provincia de la convención, lo que conocemos de esta parte, este es el primer recurso que pronto va a tener instalaciones. ¿Correcto? Oye, vamos yendo, señores. Vamos yendo. Ahí están las cataratas. Las corrientes de aire no son muy abiertas como para el vuelo de las aves de rapina. Entonces, ahí van a tener, ahí crían sus polluelos y luego se dispersan los loros en los meses siguientes, cuando ya los pollos están en regular tamaño. Primero. Segundo, señores, con respecto al agua de las cataratas de Irapana, si bien es cierto y nos preguntamos de dónde proviene tanta agua aquí, si no hay glaciar arriba, porque arriba no hay un nevado. ¿Y de dónde proviene tanta agua? Miren, delante, este, estábamos en un, delante del panelito que decía área de conservación regional, Uruzaiwa, Chuyapi, Chuyapi, Uruzaiwa, ¿correcto? Entonces, la montaña del Uruzaiwa es toda una cadena montañosa, que en la parte alta aún no hay presencia o no hay actividad humana. Si no hay chacras, no hay colonos aún que hayan depredado esas montañas de la parte alta. Lo que significa que durante la temporada de invierno, la lluvia que se precipita y de a poco los va desprendiendo y luego por la misma gravedad, por la forma de cómo están diseñados los cerros en la parte alta, van discurriendo y van formando pequeños canales de agua, que luego se van juntando, se van juntando y dan lugar a estas cataratas. ¿Correcto? Entonces, aquí hay algo muy importante que señalar. Hoy en día, por ejemplo, nuestros amigos que viven en la parte altoandina, están bastante preocupados y la preocupación es seria porque se están perdiendo los glaciares, los nevados. Entonces, y con ello, cuando se vayan a perder esos bloques de hielo, también va a secar el agua en las partes altas. Pero, sin embargo, en esa parte de la selva alta o ceja de selva, como le llamamos, nosotros de alguna forma todavía vamos a tener agua, gracias a esos bosques, a esos bosques inmensos que están en la parte alta de la montaña de Urusaiba, que sirven como un reservorio. Durante la temporada de lluvia, juntan el agua y durante el año lo van desprendiendo de a poquito. ¿Correcto? Lentamente. Entonces, el hecho está acá. Nosotros, que tenemos familiares, amigos, que muchas veces, a veces, por una cuestión económica, porque lo han visto así como una actividad, a veces cortan los árboles, depredan nuestra naturaleza, sin a veces considerar que pueden poner en peligro lugares tan bonitos como el que vamos a visitar el día de hoy. ¿Sí? Como desde antes les decía, nosotros, a través de estos guiados, a través de estas oportunidades que tenemos de estar en contacto con ustedes, queremos de alguna forma también que ustedes se involucren y se relacionen con la naturaleza. Todos estamos llamados a cuidar y preservar nuestros recursos. ¿Correcto? Por ahí. Ahí está. El lobito de río, el lontra londicaudio. ¿Verdad? En estos pocitos hay presencia de algunos pececitos pequeños, sardinas principalmente. Y en determinados aspectos del año, vienen siempre y están rodeando por estos guiados. Las paredes de roca les sirven como un refugio. ¿Sí? Hay una mariposa, ya no sé si están logrando ver con los niños con quienes veníamos adelante. Ahí en esta rama hay una mariposa azul. Esa mariposa es del género morfo. Morfo azul. ¡Viene, mire, mire! Ahí está, vamos a estar con el azul. No puedo decir. Una morfo azul. ¿Sí? Es lindo. Es lindo. Hablando de las mariposas un poquito. Las mariposas cumplen un rol fundamental en este tipo de ecosistemas. Ellos ayudan a propagar las semillas porque te llevan polen a veces en sus patitas y al sentarse en otra flor, la hacen una flor fuerte. ¿No? Entonces, esa es más o menos la labor que cumplen en los ecosistemas, las mariposas. Allá. ¿Su amigo? Atrás. Estamos subiendo. Ya, vamos. Ahí está muy bien. ¿Aquí también dónde? Y allá, allá. Ah, ¿verdad? Ya ahí. Camino, hijo. Cuando se cae en uno de estos arbolitos, con todas las bromelias o las piñas que parecen allí, en estas es posible encontrar las ramitas de color, esas ramas arbóreas, ramas arborícolas. Porque estas ramas viven allí, en la parte alta. En temporada de lluvia, se junta agua en sus cojitas. Y allí, si tú buscas bien, muchas veces vas a encontrar estas ramitas. Y son ramitas que no superan a veces ni los tres centímetros. Son chiquititos. Ah, pequeños. Son chiquititos pequeñitos, pero de unos colores fenomenales. Y en una oportunidad, en Tunkimayo, buscando allí, entre estas especies, encontramos la ramita de cristal que le dicen. Es una ramita que puede verse de todos sus huesitos, sus intestinos, sus venitas, todo se ven, son ramitas de cristal. Y viven precisamente en este tipo de las bromelias, ¿no? Por eso cuando de repente estén andando un día en el bosque y ven que recientemente se ha caído un árbol con estos bromelias, casi tienen la posibilidad de encontrar una rana arbólicora. ¿Y cómo? ¿Dónde está empollando el loro, por ejemplo, y se come sus huevos? ¿Ya? Si están por acá es porque hay un poco de todo. Hay fruta y también hay huevos, seguramente. ¿Ya? ¿Miren, allá está, miren? ¿Miren? ¿Miren el pico que tiene? ¿Ya? Unos picos aserrados son. Esta especie es el... ¿No? El ramfastos. El ramfastos SP. ¿Ya? Esa es la especie de este tucán que tenemos. Mira, casito hay uno, miren. Acasito hay otro. Están comiendo las semillas de ese arbolito. ¿Ven unas semillas amarillas? Unos frutitos, perdón. Están alimentándose de esos frutos. ¿Lo ven? Miren, ahí están. Por la boca nomás. Miren, también hay un azulejo. Miren, también hay un azulejo, miren. ¿Ya lo abastamos? ¡No se me traje de baño! ¡No se me traje de baño! ¡No se me traje de baño! ¡Mira de abajo! ¡Miren! ¡No se me traje de baño! ¡Miren! ¡No se me traje de baño! Para arriba hijo, para arriba 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 hijo, para arriba hijo Para arriba hijo, para arriba hijo, para arriba hijo Para arriba hijo, para arriba hijo, para arriba hijo 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 Para arriba hijo hijo, para arriba hijo Para arriba hijo, para arriba hijo Para arriba hijo Para arriba hijo, para arriba hijo